Estamos conversando con el licenciado y coronel Alfredo Bravo, coronel y licenciado, respecto a un tema muy delicado, harto delicado como ha sido ese momento turbulento de la historia del país, la historia reciente, la historia política, institucional, que fue ese golpe de estado, en el cual enfatiza demasiado el sistema político y no enfatiza en los antecedentes. Mirá, Alfredo, en esta segunda parte tengo este testimonio de un oyente, mirá lo que nos dice, lo voy a poner directo al micrófono, disculpen lo casero de esto. Hola, ¿cómo andas? Me tiran hoy de tarde tres militares más presos, tres coroneles, un doctor de 91 años, con cáncer de próstata avanzado, ese esposo que está horrible el hombre, y mañana o pasado meten otro más presos. Te digo que esto, no sé, cuándo va a terminar, ¿qué piensan? Bueno, se notará en la voz apesadumbrada de esta señora, la amargura que está viviendo toda una familia de una generación de militares, de policías, de civiles asimilados también, en esos momentos cumpliendo funciones simplemente, y a raíz de justamente la desactivación ilegal, inconstitucional, de esa ley de caducidad que amparaba precisamente al Estado de Derecho de, a partir de esa renuncia que el Estado hacía a su pretensión procesal, repito, renuncia que de acuerdo a nuestro Código General del Proceso, de acuerdo al derecho comparado, procesal, de acuerdo a los principios generales del proceso, es irrevocable, no se puede drogar, siquiera era pasible de ser sometida a la vía del referéndum o del plebiscito porque en definitiva se buscaba lo mismo, derogarla, no se puede derogar. Insistieron, no cumplieron el pacto, como siempre pasa con el comunismo y con la izquierda, porque ellos sí fueron amnistiados, tienen una ley de amnistía, cuando surge el gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, rápidamente también se dispone, además de la amnistía, una reparatoria patrimonial. A los años, ya en gobierno de Tabaré Vázquez, se establece por decreto y luego por ley, una pensión graciable hasta la cuarta generación, que la pagamos todos a través del BPS, aquellos supuestos damnificados, familiares, damnificados por personas fallecidas, bajo tortura o prisión en la dictadura o desaparecidos. El artículo ochenta y cinco dice lo siguiente de la Constitución de la República, y esto es lo que habilita y fundamenta la ley de caducidad, a la Asamblea General Compete, numeral tercero, expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República. Esto es lo que toma la ley de caducidad con motivo de la seguridad, tranquilidad y decoro de la República, siendo una ley especial, por eso dice expedir leyes relativas, una ley que está especialmente advocada a la seguridad, la tranquilidad y el decoro de la República. ¿Por qué? Y se explica claramente en ese proceso histórico político, porque los terroristas que atentaron contra las instituciones democráticas, que también violaron, que torturaron, que desaparecieron personas, que coparon lugares, que mataron, fueron amnistiados. Entonces había que equilibrar los platos de la balanza. Qué curioso, que uno de esos platos, vamos a ser grave, el de la derecha, se cayó y el país está así, con una justicia ideológica, revanchista, que pasa lo que esta señora nos acaba de decir. Por eso estamos analizando esto con el coronel Bravo, que es un hombre, yo les puedo dar total fe, que es un hombre objetivo, es un intelectual en primer lugar, es un estudioso serio de la historia. Él no viene acá a dar una versión desde la casa militar o la versión militar. Si bien en su condición militar él sabe plantarse como tal, acá está su tarea intelectual de investigador, de historicista, de relator de una historia con la mayor honestidad posible. Camino al 73 es un libro escrito conjuntamente con mi querido amigo el coronel Roberto Velasco, a quien a veces bautizo porque tengo algún problemita yo también de de memoria, ¿no? Pero bueno, viste que le rompí un poco la seriedad ahí el tema. Este, ¿qué te iba a decir este Alfredo? Ese es el tema, vamos a tratar este tema también con el eminente periodista e investigador Álvaro Alfonso, el día viernes, con motivo de su último libro, El golpe es de todos, y yo te diría que ese golpe nos pegó a todos también, ¿no? Alfredo, ¿qué tema? No analizar los antecedentes, y me gustaría que tú nos ilustres un poco respecto a eso, ¿no? Que tenés algo escrito en ese libro, por ejemplo. Mirá, te voy a tocar dos dos eventos que que se disparan en el tiempo. Uno, cuando se habla, que habíamos quedado en el bloque anterior, el tema de la infiltración, el grado, cuando se habla de la infiltración marxista en la educación, puede ser una cuestión ideológica, ¿verdad? Y y y bueno, está ideológica, entonces hay una delgada línea del concepto ideológico en cuanto afecta, ¿verdad? A a a la estabilidad de la nación y cuánto afecta en en la profundidad, pero. Que afecta al principio de laicidad. Afecta a la laicidad. Claro, pero no afecta, no es solamente desde el punto de vista de la laicidad, sino es cuando es otro campo de batalla. Claro. Pero con campo de batalla, con connotaciones militares. Y tanto el ambiente gremial de esa época, que es lo que se también, yo no entiendo por qué los actores, los que saben, los que fueron protagonistas, no hacen vemencia. Hay un vínculo, porque está escrito en los libros que ellos, que la izquierda propia ha escrito defendiendo la actividad sindical, donde se trasladan los nombres de tipos que integraron el aparato, los aparatos armados de los diez grupos terroristas que hubo, más o inclusive el 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 aparato armado del Partido Comunista de Uruguay, ¿verdad? Donde aparecen nombres que juegan en un terreno y en otro, integran el gremio estudiantil o integran el gremio sindical, ¿verdad? Y también integran aparato armado. O sea, hay una confluencia y y hay que entenderlo que era todo, porque así opera el marxismo, que es en todos los campos que se combate. Y yo te voy a leer en el año sesenta y ocho para que se note el grado de de afectación que había, el presidente Pacheco Areco le da la orden, una cosa rarísima, imaginemos hoy que pase eso, bueno, arde Troya, ¿no? Se le da la orden a los tres inspectores generales de las Fuerzas Armadas, que en aquel momento eran los que hoy llamamos los comandantes en jefe del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y del ejército. El del ejército era el general Liber Sereni, era el inspector general del ejército, y el comandante en jefe del ejército era el general Liber Sereni, y le pide el presidente Pacheco Areco que le hagan una investigación hasta dónde estaba infiltrado, ¿verdad? Este, la la educación. Y ahí surge un acta final que la confecciona Liber Sereni y se la da para firmar a los otros dos comandantes en jefe, que se llama, se puede googlear y se encuentra en el plan, ¿eh? Acta de constatación. Y en las conclusiones dice, a, los locales destinados a los centros estudiantiles de las distintas facultades constituyen núcleos que al no ser controlados por la autoridad docente, realizan actividades subversivas. La palabra subversiva implica muchas cosas, incluso el aspecto, ¿verdad? Militar. Y penal. Y bueno, bueno, eso, por supuesto, ni qué hablar, ¿verdad? Eh, es correcto esa aclaración, porque a veces como que hay cosas. Decimos subversivo y ante la gente queda como una expresión más bien política, una clasificación. Exactamente. Y es una figura penal tipificada por nuestro código penal. Exactamente. Te agradezco esa parte porque no es menor. Algunos centros, B, algunos centros universitarios han sido utilizados como foco de agresión y como lugares de refugio para los responsables de ilícitos, constituyendo depósitos de materiales apropiados para alterar el orden. Entre paréntesis, construcción de barricadas callejeras, encendido de fogatas, etcétera. C, las viviendas de los estudiantes de la Facultad de Veterinaria y Agronomía son utilizadas sin control alguno. D, la autoridad docente expresa que no apoya ni estimula los desmanes estudiantiles que perturban el orden público. Pero resulta probado que no se tomaron las previsiones adecuadas ejerciendo la autoridad para que los locales universitarios no se realicen los actos preparatorios de los ilícitos de pública notoriedad. E, y ya vamos terminando, la documentación estructurada, acta de constatación, con la amplia colaboración de las autoridades universitarias, prueba fiacientemente la presencia de organizaciones subversivas materiales e ideológicas ajenas y contrarias a la finalidad de la universidad, y que algunos centros docentes fueron utilizados como base de partida para actos de agresión o de perturbación del orden público. Saluda usted atentamente, inspector general del ejército, general Liber Sereni, inspector general de la Marina contra almirante Francisco de Castro, inspector general de la Fuerza Aérea, brigadier Danilo Seno. Bien. O sea. Acá tenemos tres inspectores subordinados al gobierno de Pacheco Areco, que entrega ese informe en una carta que firma, acta de constatación, el general Liber Sereni. La firman todos, pero quiero. Pero que en la cabeza, Sereni. El Sereni que es el que además la la eh es el que concluye, es el que hace el informe final, no es que a Sereni se le viene y le dijeron firma acá, no, no. O sea, esto estamos hablando de la gravedad. Cuando se habla de que a partir de 1968 hay un estado de 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 alteración y de represión cuando eh eh la patria, la república oriental del Uruguay estaba siendo agredida en todos sus campos, ¿Verdad? Y no dejaban nada libre al azar. Y aclaremos que la constitución de la república le imprime la obligación al presidente porque es jefe de estado en nuestra constitución, nuestro presidente, la gente tiene que entender que jefe de estado y jefe de gobierno, las dos cosas. Al ser el jefe de estado, hoy podríamos considerar que es el gran comandante en jefe. Por lo tanto, el jefe de estado tiene la obligación de velar por la seguridad nacional. Si la nación se está viendo amenazada a través de todas estas larvarias organizaciones que operan a la sombra, que en verdad configurarían un delito de organización para delinquir, porque acá hay planes, hay hay pertrecho de armas, hay planes logísticos, desarrollo de estrategias para en un momento determinado ir a las armas, a su vez hay una estrategia adoctrinante, eh, adoctrinadora dentro de los órganos estudiantiles de la universidad, como bien dice eh bravo, son personas que confluyen en varios ámbitos, son dirigentes sindicales, son estudiantes universitarios, y pueden llegar a ser hasta incluso diputados o líderes sindicales, hoy lo vemos, hoy siguen operando de la misma manera, eh, el coronel citó un pasaje de un libro de Núñez, eh, el golpeador de mujeres que luego tuvo que renunciar a la banca de diputado, que es integrante del Partido Comunista, y por ejemplo, Núñez, en ese libro queda claro que es un diputado, pero es un militar comunista, está formado para agarrar las armas, entrenan, están preparados para eso, y simulan, recuerdo que nos decías, bravo, simulan ser senadores y diputados, pero saben, de acuerdo a la doctrina comunista, de acuerdo a lo que plantea el manifiesto comunista, que el diputado, el senador blanco, colorado, cabildante, independiente, lo que fuere, es el enemigo que tienen que tirar abajo, pero antes de eso, lo van chanteando, lo van tanteando, le van diciendo cosas que después ellos no, saben que no van a cumplir, porque simulan ser democráticos. Yo quiero leer esta parte. Sí, sí, no, decime, decime, Alfredo. No, te iba a comentar, en esa misma línea de de la laicidad y el aspecto cultural, ¿verdad? El otro elemento que colaboraba en otra línea, que era a través de la intelectualidad y de los orígenes de esa generación del 45, que después se fue desviando, porque hubo, ahí tuvo un proceso en la historia de la generación del 45, de confrontación con los mismos, pero en definitiva, la última, al final de esa época, donde aparecen autores como, bueno, la crisis de marcha, donde marcha primero trata de ser una línea centrista y después se va siendo captada por la izquierda radical, pero entre esos está, está el surgimiento del canto popular. Exacto. ¿Verdad? Como una herramienta, y allá viajan. Y esa generación está solventada, sustentada, padrinada por la Casa de las Américas de Cuba. Exactamente, y fíjate cuando vuelven, que esto está sacado de un programa de TV Ciudad sobre la historia cultural, sobre el tema del canto popular, que está muy interesante, y el propio Biglietti, mirá lo que dice Biglietti, cuando vuelven de allá, ¿no? Dice, el Che Guevara nos enseñó a hacer una revolución desde nuestra propia cultura, donde nuestra propia lengua, desde nuestros propios aciertos y errores. Eso fue muy hermoso, y la influencia de Cuba nos cambió mucho. Yo cuando volví, volví cambiado, y además encontré un Uruguay que había cambiado. Pero imagínate esa mentalidad de Mario Benedetti, que me lo pintan con una cara de hombre bueno, de un señor anciano, ¿verdad? Venerable, sí, sí, sí. Claro, venerable, sí, pero da la casualidad que él, que fue un elemento activo dentro del 26 de marzo, que era una rama política, ¿verdad? Muy radical. Que solamente podría haber sido la rama política del MLN, pero él escribe, entre la literatura y la revolución, la prioridad es la revolución. Claro, claro. Y otra frase de él. Esto está bueno, sí, sí. Matar es un agrio deber revolucionario. Que forma parte de la ética revolucionaria. Exactamente. Mario Benedetti, repito, matar es un agrio deber revolucionario. Esos son los hombres pacíficos que le inculcan a la juventud y a la población en general de quiénes son nuestros referentes culturales, que hasta el día de hoy los veneramos en todos los ámbitos y todos los partidos políticos. Sí, sí, y los ponen como mártires como al profesor Castro, que era un miembro activo de la inteligencia del Partido Comunista. Lo le pone solo el aspecto, sacado de contexto, que era el profesor Castro. No, otra cosa que hay que entender. Cuando se hicieron atentados en la historia de la humanidad, y de pronto se habla de atentados, como por ejemplo los turcos con los armenios, etcétera, siempre fueron a las cabezas de inteligencia del bando contrario. Si ustedes hacen cuenta, por ejemplo, de todos los presos llamados políticos en dictadura, de todos los sometidos a prisión, ¿hay algún hijo de María y José, el hijo de buen vecino? Todos fueron cuadros del Partido Comunista y Tupamaros, no es casualidad. Todos fueron militantes activos, sean intelectuales, escritores colaboradores, espías, topos, agentes revolucionarios más directos, integrantes del Partido Comunista y de estos partidos radicales que menciona el coronel Bravo, no es casualidad. Era justamente el enemigo revolucionario que estaba perpetrando esa revolución atentando contra las instituciones democráticas del país. ¿Qué iba a hacer el presidente ahí? ¿Se iba a quedar así, como está haciendo este presidente ahora? ¿Que no pudo ni arreglar una escalera del IABA y un corredor vandalizado? Porque están haciendo lo mismo. ¿Quién es este señor Sena, este botijita? ¿Es solo un estudiante? ¿Averiguaron de qué familia es? ¿No es un cuadro militante? ¿No lo están ensalzando? ¿Él llega a decir que él no se siente representado por este gobierno, incluso, y que pretende la liberación de los estudiantes? ¿Integra un gremio? ¿Este gobierno acepta gremios de estudiantes que están dentro de la órbita de la educación obligatoria que forma parte de los deberes inherentes de la patria potestad? ¿Cómo gremio? Llegó a decir, Rubén, llegó a decir que incluso era, no me acuerdo si utilizó la palabra, no quiero repetirlo, pero de desestabilización, o sea que algo así, ¿no? Pero ahora, para ir por lo menos... Y vamos cerrando, si te parece. Cuando se habla de Erro, cuando se habla de Erro, también muy nombrado, porque como que la causa de la disolución de las cámaras fue la victimización de los desafueros de Enrique Erro, de Valle y de Vasconcellos. En realidad, sí, entra en el paquete, capaz que yo no voy a entrar en algunos detalles porque puedo estar equivocado, pero acá no es el problema Valle ni Vasconcellos. Acá uno de los problemas era Erro. Fíjate las declaraciones de Erro, ¿verdad? Este, cuando, este, cuando él dice, ¿verdad? Que, este, bueno, acá lo tenía... No importa, no importa. Lo cierto es que Erro era, evidentemente, también un cuadro militante. Era un cuadro militante. Yo tengo acá un pasaje interesante. Capítulo 3, Los buenos políticos, del libro de Álvaro Alfonso, Los dos demonios. Donde también, entendamos, también hubo una aceleración después de los militares y hubo una especie de envalentonamiento cuando ya la Asamblea General dispone la Ley de Seguridad Nacional, dado que se descalabraba todo el sistema político. Pero hoy, hablando de Sereñi, ya que lo mencionaste con el acta de constatación, mirá lo que dice acá Álvaro Alfonso. Dice, los oficiales castrenses que respondían al general Sereñi, integrante de la logia 1813, que mantuvieron encuentros en la clandestinidad con los tupamaros y los comunistas entre los años 1969 y 1972, en pleno periodo democrático, fueron juzgados por tribunales de honor de las Fuerzas Armadas, dados de baja y encarcelados durante la dictadura. También se investigó a los topos comunistas y tupamaros que estaban por dentro de las filas militares. Porque había una llamada cuarta división que eran comunistas que llegaron a tener altos grados militares, pero que estaban infiltrados en las Fuerzas Armadas. Poca gente sabe que las Fuerzas Armadas fueron infiltradas. Por eso se dice de una cierta simpatía del Partido Comunista por los comunicados 4 y 7, porque estaba esta cuarta división de infiltrados que pretendían que se diera un golpe de Estado hacia la Revolución Socialista. Sereñi, los legisladores Elmar Michelini, Enrique Herro, los comunistas, Ronnie Arizmendi y Jaime Pérez, Ferreira Aldunate, Gutiérrez Ruiz, eso por Partido Nacional, el ministro de Gobierno de Pacheco Areco, Carlos Fleitas, Educación y Cultura, y emisario de Luis Hierro Gambardela, Amílcar Vasconcellos, Glauco Segovia y Manuel Flores Mora, Partido Colorado, fueron algunos de los políticos que estaban en la palestra que dialogaron o pidieron conversar secretamente con los entonces guerrilleros. Wilson Ferreira Aldunate recibió en su domicilio depósitos a Marenales y a Rosenkopf. La reunión fue concertada por el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Gutiérrez Ruiz. La noticia fue confirmada al autor por Marenales. Mirá lo que dice acá. Escuchate esto, Alfredo. Wilson simplemente quería saber qué pretendíamos nosotros para deponer las armas. La conversación versó sobre eso. Nosotros le dijimos que él había ganado la elección, que se la habían estafado, y que él no hizo tanto hincapié, aunque algo hizo, porque si no ponía en entredicho lo que llamaba la democracia, que nosotros no le llamábamos democracia. No dijo ni que sí, ni quedó. Se quedó callado. Acá hizo así. El escorpión revolucionario le metió el veneno así. Wilson, viniste a hablar con nosotros. Te estafaron las elecciones. Fue un fraude. Vos que crees en la democracia. Y ahí comenzó la desorientación política de Wilson Ferreira Aldunate, figura capital, fundamental, para catalizar el sistema político uruguayo. Porque si Wilson hubiera estado en sus cabales en ese momento, tranquilo, hubiera hecho una reunión estratégica con Bordaberri, a quien no quiso siquiera saludar, porque quedó convencido por esta versión de los Tupamaros que le habían estafado las elecciones. Fijate vos lo larvario y lo sutil de las jugadas que hay por dentro. Entonces, ¿cómo uno no se va a enardecer cuando escucha estas teorías peregrinas de que el golpe de Estado se dio porque los partidos colorado y blanco disputaban de las viejas luchas, de la vieja patria? Eso, si le das eso a los niños, eso hoy. Y si el presidente acepta eso y el ministro de Educación acepta eso y la ANEP acepta eso, son unos delincuentes. Mirá, lo encontré. El 14 de abril, ¿verdad? Fue aquella ola de asesinatos selectivos que hubo, ¿verdad? Al otro día es que se vota el Estado de Guerra Interno que tú me habías preguntado. Al otro día, la Asamblea General del Parlamento, el Poder Legislativo, vota el Estado de Guerra Interno que se prolonga por 30 días y posteriormente en un decreto de la Ley de Seguridad. Exacto. Pero antes de eso, de ese 14 de abril, el 3 de marzo se estaba discutiendo en el Parlamento las medidas protas de seguridad porque el caos venía y venía y venía, ¿no? 3 de marzo de 1972. Entonces, en ese momento, mientras se discutía, se le pregunta al senador Erro si justificaba el terrorismo sedicioso. Se le pregunta. ¿Usted justifica? A lo que responde simplemente, estamos en guerra. Y cuando a continuación se le reclamó su opinión sobre los secuestros y asesinatos por parte de los tupamaros, lo justificó, diciéndote actualmente, en la lucha. O sea, si un legislador dice esas palabras del Partido Nacional, yo que tengo que entender. Claro. Si en ese momento ya integraba el Frente Amplio, creo. Ya integraba el Frente Amplio ahí. Ya integraba el Frente Amplio. Él era del Partido Nacional, había generado aquella corriente, el segundo intento de generar la coalición de izquierda. Sí. Y ahora ya integraba el Frente Amplio. O sea, ese es Enrique Erro. Una declaración de guerra al Estado. Una declaración de guerra al Estado Uruguayo. Claro. Marzo, 3 de marzo de 1972. Claro. Entonces, cuando, yo no puedo creer, ¿verdad?, que haya actores que sigan defendiendo ciertas posturas. Entonces, es lo que a mí me duele de todo esto, ¿verdad?, que veo que en realidad no hay una... Como que uno está solo, como que hay una cierta clase, un cierto extracto de la población que está solo y que de alguna manera uno se ve traicionado. Está expuesto. Está expuesto solo, la población en sí está sola. No estamos bajo garantía de un Estado de Derecho por distintos aspectos. Pero quiero entonces terminar la nota porque siempre es bueno contrastar cuando uno va revisando con esa actividad los hechos históricos a través de investigadores serios, como es el caso del coronel Bravo, como es el caso de Álvaro Alfonso, como lo que uno va recogiendo de investigación. Bueno, vamos a volver a lo que dijo el presidente de la República para que se pueda constatar a partir de esta nota la vacuidad de lo que dice. El vacío total que nos... Lo único que nos inspira es el sentimiento de desprotección donde estamos parece en manos de una clase despótica del poder que desde la perspectiva del análisis yo considero que aplican demagogia nos quieren hacer creer que estamos viviendo una democracia porque no puede entenderse que el presidente diga para que el nunca más sea cierto tiene que haber para siempre democracia y la democracia se basa como instrumento en la satisfacción del individuo libre. No está pasando eso en el país. Se rompió la balanza como dijimos hoy se rompió la seguridad jurídica al desactivar una ley indisponible que es inderogable que es la renuncia a la pretensión procesal ley de caducidad que formó parte además de un pacto de un acuerdo político que vejaron que traicionaron las izquierdas organizadas cuando llegaron al poder y buscaron por todos los medios hacer lo que no podían hacer antes a través de sus campañas por referéndum ni plebiscitos. O sea, rompieron el pacto hasta Rosadilla lo llegó a decir que estaba muy enojado con eso el propio Huidobro que no compartió eso de derogar entre comillas la ley de caducidad cuando del otro lado sí tienen la amnistía están totalmente libres los que ejercieron terrorismo contra el Estado contra nuestra soberanía nacional a veces la palabra democracia parece elocuente y alejada y sí, claro en boca de ustedes parece muy alejada pero se construye en el boliche en el club o en el almacén mentira no se construye en el boliche en el club o en el almacén presidente lo que se construye en el boliche en el almacén y en el club es lo que se irradia desde el poder del Estado y naturaliza culturalmente la gente en el boliche no tiene la independencia de criterio ni la capacidad de discutir nada porque está sometida al día a día a la penuria de rebuscar la moneda y está confiando en que sus autoridades hagan las cosas bien no diga mentiras no mienta más y por supuesto con la responsabilidad de los dirigentes políticos claro que es con la responsabilidad de los dirigentes políticos porque el que tiene el poder coercitivo el monopolio de la fuerza es el Estado y ustedes hoy lo representan bajo lo que es la democracia representativa que esta constitución dicta y preceptúa y ustedes no cumplen pero aplican el monopolio de la fuerza de otra manera de otra manera con una justicia ideológica trayendo la receta neoconstitucionalista marxista aplicándola en este sistema fiscalista adversarial donde ahora el Estado es nuestro adversario por eso dice fiscal adversarial y hoy todos estamos con libertad condicional y hasta incluso rompiendo la seguridad jurídica aplicando la retroactividad cuando no reconocen la no retroactividad de la ley penal más grave o la que no existía entonces si eso está pasando en el país si nuestro sistema jurídico no responde nuestra legalidad no responde a los principios de la constitución no tenemos democracia no es posible la democracia si no funciona el Estado de Derecho no tenemos las garantías que la constitución nos ampara nos preceptúa ¿de qué libertad habla presidente? ¿de qué libertad individual está hablando si las libertades del artículo 7 están todas conculcadas por un legalismo que al decir del doctor Luz es paralelo a la constitución nos han creado un Estado paralelo y al servicio de los hegemónicos poderes extranjeros de una gran embestida del marxismo cultural está brava la cosa la verdad que nos metieron lo que diríamos los tangueros un balurdo y van a seguir en el balurdo del debate el balurdo es un paquetito que simula traerte un gran regalo y lo abrís y es como la muñeca rusa y adentro no tiene nada más paquete más paquete y es papel picado y nada más no hay nada nos están metiendo un balurdo de democracia muy bien vendida al exterior muy bien vendida al exterior si hasta tuvo una medalla de oro y todo te dejo la reflexión final sé que te dejo un poco amargado con lo que digo pero es la realidad no creo que la reflexión final ya la hiciste tú Rubén yo creo que básicamente la preocupación es quizás hasta lo que está por venir porque yo me imagino y esto es una opinión muy personal porque yo ya estoy retirado pero ¿qué pueden pensar los integrantes de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional? ¿qué respaldo jurídico pueden tener en la misión a cumplir? si están viendo de que más allá de lo que si hubo gente que cometió o no excesos o algunas cosas de alguna manera imperdonables hoy por hoy están marchando presos alférez y tenientes que su responsabilidad era mínima y fueron partícipes de las operaciones ¿no? o como en el caso de la gran mentira esta que surge de que la guerrilla había estado derrotada en el 72 73 y en el 74 la chica de abril muere un capitán en un enfrentamiento y quieren revertir la historia diciendo que lo mataron los propios militares y que siguieron algunas operaciones y acciones más entonces yo me planteo ¿no? ¿qué pueden pensar las nuevas generaciones si mañana tienen que salir a dar cumplimiento a una orden ¿verdad? de proteger el estado y miran para atrás y dicen ¡pa! ¿y esto será así? porque ya no ¿con qué consistencia moral le puede reclamar el pueblo uruguayo que lo defiendan cuando se siente desprotegido ante fuerzas armadas como tú decís que están viendo que sus jerarquías militares la están llevando como ratas sin garantía alguna que van cayendo presos y que además y que además y que además el estado no se hace responsable porque están procesados sin garantías violando la constitución el debido proceso la garantía aprobatoria y aplicando además este una una digamos una ley nula porque rompe con el principio de la no retroactividad la ley penal por principio de seguridad jurídica ¿qué voluntad pueden tener las nuevas generaciones militares de defender la soberanía si ya están viendo que el poder lo tiene cooptado tomado la izquierda marxista en el país muchos acomodarán el cuerpo para ese lado supongo yo tratarán de llevarla lo mejor que puedan es complicado lo que se plantea podemos encontrar de todo porque normalmente muchas veces llega el momento y da cumplimiento pero yo me refiero a la cohesión institucional no no si yo no entro por la cohesión entro por el cumplimiento de la misión ¿no? porque Alfredo ¿qué va a cumplir? un tipo que dice y después a mí me mandan preso esto otra vez con el poder y dice no usted marche preso es complicado y eso es lo que yo no sé si hoy por hoy se está visualizando se tiene claro arriba de la mesa no creo que no estamos hablando que vos cumpliste una misión y a los 50 años te van a golpear a tu casa y se terminó y sin piedad y violando y repito a los 50 años y violando todos los principios jurídicos y constitucionales o sea el Estado se desembarazó de eso se desentendió no sé si yo logro explicar lo delicado que es no cumplir con el Estado de Derecho ¿qué antecedente está dejando esto? ¿qué antecedentes como bien lo planteás ante las futuras generaciones los que están ingresando al ejército lo que están viendo hoy ¿qué educación están recibiendo a su vez en todo sentido desde el sistema político? desde el sistema político ojo Rubén que esto empieza con los militares claro pero mañana lo agarra lo agarra a cualquier pero lo raro de todo esto y no me quiero no es que ya pasa Alfredo ya pasa ya tenemos que dejar la nota queda larga ya está pasando con gente que está mal procesada y por los delitos de género y por la sola voluntad de la mujer prácticamente cuando declara y tiene principio de veracidad no ya está pasando hay más de 70.000 familias afectadas por una justicia sin garantía donde a través de un fiscalismo que es pleno y potenciario con plenos poderes es el que decide lo que investiga lo que no investiga también es un suelta a delincuentes porque cuando decían no investigar tenemos una cantidad de delincuentes impunes por un lado y gente mal procesada sin garantías procesales entonces acá no está funcionando la democracia está funcionando un gran simulacro de democracia una imagen macro hacia el exterior pero acá la sociedad uruguaya está mal además está fracturada está dividida hay una sociedad que quiere ir hacia el socialismo pro Cuba y hay otra sociedad que no quiere eso ya los uruguayos no tenemos sentimiento de nación lo que dijo Mujica es mentira ya lo dijeron en el 2013 San Quineti la calle y Valle en una conferencia que dieron en San José justamente la crisis de valores misteriosamente allá San Quineti dijo que no que no había crisis de valores pero él en el año 2013 dijo que había pero digo son puntos de vista incluso ayer dijo que el honor como el valor es algo cambiante a lo largo del tiempo como se va ajustando la sociedad entonces como que el honor era una variable que no era lo mismo el honor de hoy que el honor de hace 100 años está aplicando el relativismo está aplicando el relativismo del postestructuralismo y todo eso claro entonces estamos hablando que si un expresidente de la altura de él entramos en esas dudas que es muy alto es muy alto ¿cuánto mide? no, no, no no, dije la altura intelectual ah, porque la altura de presidente claro, la altura de él será por la altura física supongo no, no, no me refería a la altura yo creo que el último gran presidente de estatura presidencial estadista fue Jorge Valle no me cabe duda no tuvimos otro con altura presidencial pero bueno ya llegarán los tiempos dice el gran filósofo Alberto Kessman es lo que hay, valor mirá y no quiero dejar pasar porque ayer por ejemplo el que habló de la importancia de la patria y de los valores y de la familia que estaría bueno que eso se acompañara con hechos fue el presidente también la calle ¿no? la calle Herrera ¿no? el padre del actual presidente lo que pasa que son palabras pero hay que llevar claro los hechos la palabra parece que va en el otro sentido pero bueno yo que sé yo creo que gente que vos sabés que cuando abren la heladera en la casa ponen una pose tan tan acostumbrado las luces de la televisión viste cuando abren la heladera sale la luz de la heladera y se creen que lo están filmando porque hay muchas palabras para la tribuna pero los hechos Alfredo te agradezco un montón son temas y la tarea nuestra creo que es informar esto a la gente a la población decirles lo que está pasando en verdad analizando de lo institucional de lo histórico de lo político con seriedad realmente con exhaustividad con rigor histórico si no estamos diciendo cualquier cosa yo creo que cuando la patria llama hay que responderle si no directamente no te consideres un patriota o uruguayo que eso sería otra cosa si te crees otra cosa pero acá estamos cumpliendo una misión que es proteger tratar de restablecer el Estado de Derecho nuestra soberanía Estado de Derecho de República Democrática porque así se llama la República Oriental del Uruguay gracias Alfredo nos vemos la próxima esto mucha tela para cortar seguimos muchas gracias Rubén nos vemos que pases bien el coronel y licenciado Alfredo Bravo que nos permite este nivel de notas con toda la profundidad de datos y de investigación que va desarrollando que ya sé que está armando un segundo libro nos vamos a una pausa y seguimos en este programa quedate ahí y seguimos en este programa y seguimos en este programa